El hecho de que el sistema de la agricultura sea dependiente de los recursos energéticos, los paquetes tecnológicos, las importaciones y las exportaciones hacen que se acentúen los efectos de la crisis económica mundial. Pero aún así los agricultores granmenses se han visto embuidos en todas las tareas, en función, más que de darle cumplimiento a un plan técnico económico que nosotros sabemos que no alcanza, más que de crecer o de crecer, más que algo, trabajar en función de ir consolidando las bases en busca de alternativas propias de la provincia con los productores, los cooperativistas, los campesinos, en función de darle alimento al pueblo, que es nuestra principal tarea. Razones suficientes para que se priorice el sistema de siembras por campañas, así lo refiere el directivo de la agricultura en Granma. Y yo creo que en eso se ha dirigido el trabajo en el año 2022, en los agricultores granmenses. Cómo nosotros incrementamos también la cría de especies de todo tipo, en función de que nosotros podamos también ir supliendo el déficit de proteínas que tiene el pueblo y propiamente los trabajadores en cada uno, en cada una de sus unidades, propiamente hablando de los convenios, hablando de los convenios colectivos, hablando de los módulos pecuarios, es decir, todo el mundo en función de sembrar y criar. Alexander Rojas, delegado de la agricultura en Granma, explicó cómo se implementa la ley de soberanía alimentaria. Se han dirigido programas muy importantes, programas como la siembra de yuca cada mil habitantes, es decir, lograr que nosotros tengamos una caballería de yuca por cada mil habitantes, y más, porque no solo pensamos en los granmenses, sino también estamos pensando en otras capitales vecinas nuestras, como Santiago, Holguín, y un compromiso que tenemos con la capital del país de dos mil hectáreas de yuca. Nosotros en eso se ha trabajado muy fuerte en la provincia, esta es una provincia que sabe sembrar yuca, sabe cultivar la yuca, y es un cultivo muy noble que se puede seguir desarrollando y crecer todo lo que nosotros podamos. Nosotros en la provincia ya contamos con más de 16 mil hectáreas de yuca sembradas en la provincia. Asimismo el cultivo del plátano, que es un cultivo permanente y que nosotros sabemos que da alimentación y además degusta mucho en la población granmense, sobre todo el plátano burro, el plátano vianda, y los plátanos frutas, sobre todo de la montaña. Esta es una provincia que ya tiene más de 14 mil hectáreas de plátanos sembradas, seguimos sembrando, y esto es un programa que no se detiene, porque todos los años tenemos que recuperar, el 25% de las áreas existentes hay que irlas reponiendo, es decir, es un programa que llegó para quedar. Refirió Rojas Pérez los resultados del año que finaliza en el sector ganadero. Nosotros estamos trabajando la ganadería vacuna, sobre todo el trabajo dirigido a los productores de más de 10 vacas, como nosotros esos productores los consolidamos con lo que tenemos en la actualidad en las manos, es decir, entregarle las áreas que ciertamente necesita un productor y que por la ley le podemos entregar a él y a la familia, es decir, hasta 5 caballerías de tierra, como con la familia los llevamos hasta 10 caballerías de tierra a un ganadero y poderle incrementar la masa, y que ya ese productor que sabe hacerlo con áreas limpias, que pueda incrementar la masa, llevarlo hasta más de 50 vacas, en función de que pueda ser un productor de leche, un productor de carne importante, y que nosotros los 1.200 que tenemos en la provincia los podamos llevar hasta ese estatus, en corto plazo, en función de que pueda incrementar la producción de leche en la provincia. La aplicación de las medidas implementadas en el sistema agropecuario permitirán que en 2023 se consoliden las bases con alternativas propias de la provincia. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.